¡Woohoo! ¡Vamos todos juntos! ¡A mover el cuerpo y prepararnos! ¡Están llegando muchos amigos para jugar! ¡Sí! Plim Plim yo quiero Plim Plim yo quiero Yo me quiero disfrazar Con mis amigos Con mis amigos Todos alegres vamos juntos a jugar Plim 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 yo quiero Yo me quiero disfrazar Con mis amigos Con mis amigos Y con Meili que también viene a jugar Plim Plim yo quiero Yo me quiero disfrazar Con mis amigos Con mis amigos Y con ellos que también viene a jugar Plim 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 yo quiero Yo me quiero disfrazar con mis amigos, con mis amigos Y con Jojo que también viene a jugar Yo me quiero disfrazar con mis amigos, con mis amigos Y en Aguarela que también viene a jugar Plim Plim yo quiero, Plim Plim yo quiero, yo me quiero disfrazar Con mis amigos, con mis amigos Y con Bao que también viene a jugar Muy bien amigos, que divertido es jugar juntos Ahora sigamos cantando ¡Sí! Plim Plim yo quiero, Plim Plim yo quiero, yo me quiero disfrazar Con mis amigos, con mis amigos Todos alegres vamos juntos a jugar Plim 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 yo quiero, Plim Plim yo quiero, yo me quiero disfrazar Con mis amigos, con mis amigos Todos alegres vamos juntos a jugar ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey! ¡Quiero más Plim Plim! ¡Ey!